¡Suscríbete al canal! 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 Se va a ver hoy, a partir de hoy, se va a ver el cambio. ¿Tú me estás entendiendo? La diferencia. Esto no puede que un perro, ni a un animal. No fue a dos gentes de este pan. De corazón. Y el que una vez ha compartido con Diablo, con los monos del mundo, Manito le saca una sonrisa, le llega. Y yo ahora mismo, voy aquí por mi hermano. ¿Tú me entiendes? Mi hermano siempre está guay para mí, yo siempre está guay para él. Y todos estamos aquí ahora mismo. Sabemos quién es Diolmi. Sabemos quién es Diolmi, no el de los géneros. ¿Vos conocemos a Diolmi, eh? A Diolmi Cabrera. Diolmi nunca le ha hecho daño a ninguna puerta. Bueno, señor, hasta aquí llega el video de hoy. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que sigan atentos a todos los videos que subimos a diario en este canal. Hasta luego. Es un movimiento y es RD. Si no es un movimiento, RD no es un movimiento. Movimiento RD. El ser. No te puedo decir...